... Emocionada y emocionado por compartir y volver a reencontrarnos en el Playback Jacarandas. Como ven, preside este escenario del Parque Félix Rodríguez de la Fuente esta tarta del 30 aniversario. Lo que haría por no sentirme así, por no me vería así, perdida. Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mío. Es mejor que me vayas contando en qué tiempo fuiste mío. ¿Y cómo se llama usted? ¿Dice Chofillo? ¡Chofillo! ¡Ahí! ¡Chofillo me cayó también! ¡La rica me cayó también! ¿Qué hizo una amistad con él? ¡Claro, claro, claro! ¡Premenda! Mi amor no se llama que sepas que te quiero como un buen borrero. Te juro la vida por ti. Sé que eré el coruelo. No te vayas con ti. No me vuelvo de aquí. No te vayas con mi. No te vayas con ti. No te vayas con ti. Suavemente, besame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, suave, besame otra vez Quiero que te ponga la mentiración Quiero que ponga la venta lavado de mí Quiero que te ponga la mentiración La que sabe, tú, la que sabe Con ángel, que te ponga la mentiración Quiero que ponga la mentiración Nosotros iguales, tú, la gente Que te pides, tu vida, te da un momento Tú eres un canalla Y cancha, soy gente De los tres distintos Tú no se puede caer And back mistakes I've made a few I've had my soul Ana Mengual recibiendo con emoción Su segunda medalla olímpica de natación sincronizada Y déjame Que vaya preparando mi hija de natación sincronizada Si te hago la mentiración Si te hago la mentiración Y me refiero a la altura de una noche de placeras del amanecer Prefiero ser una moto La noche complaciente La intencente es la prohibida La historia es con que cuentas Fueron parte de tu cido Larrán, larán Les vengo a saludar Larrán, larán Les quiero animar Larrán, larán Les vengo a explicar Larrán, larán Y ahora vamos, vamos, vamos al que tal Que sí, que sí, tengo que decir Así, así